En primer lugar, gracias. Gracias por la generosidad de estar aquí con Mundo Beseo y eso. Bueno, en primer lugar, felicidades y felicidades por la doble nominación de Ollal Feroz, que te camina hacia los Goya, aunque yo creo que tenéis ahí todos a Viggen Mendizábal, que es el plato fuerte, 10 años retirado y ahora vuelve con la película esta. Pero bueno, el gran premio es trabajar y además, a fin de cuentas, el premio no lo recibís vosotros, sino lo recibimos los que vamos al cine y vemos vuestro trabajo bien hecho. Ese es el gran premio. Roque, vamos a hablar hoy solo de 30 monedas porque contigo otro día más adelante, y cuando haya más tiempo hablaremos de Awesom, tu cortometraje que lo está petando y de tantas cosas. Pero hoy vamos a hablar de la serie de Ales de la Iglesia. A ver, yo solo he visto los dos primeros capítulos, como toda España, solo hemos visto los dos primeros capítulos y, por tanto, tengo la sensación de que estar todavía en pista de despegue, a nivel de lo que es tu música también. Es decir, tengo la impresión de que tu música va a llevar a algo que todavía no sé, yo no lo sé, como espectador no lo sé. Te quiero empezar haciendo un comentario, quizás sea una tontería lo que digo, porque es simplemente una intuición incluso muy animal del feedback, de lo que me está diciendo tu música. Tengo la sensación de que juegas como las monedas a la doble cara, ¿vale? A la doble cara. Y además a varias dobles caras. Es decir, terror y comedia, comedia un poco así, en fin, Ales de la Iglesia un poco así desenfrenada, pero todo la misma cara. Y después comedia y drama y por una parte fortaleza, prepotencia, arrogancia y por otra parte mucha fragilidad. Y todo eso mezclado. Es decir, y acabo, mi primera consideración. Acabo, lo que yo he visto en vuestros dos primeros capítulos no es el ABC, es decir, lo obvio. El camino del drama, el camino del terror, el camino de esto. Por eso titulado nuestra charla del caos al terror. Yo creo que estáis ahí, como lo que se dice en Cataluña, bulliendo, o sea, hirviendo algo. Yo creo que eso puede estallar. No sé si es un poco la impresión mía la adecuada o no. Bueno, yo te voy a ser muy sincero, ¿vale? Realmente, yo lo que he hecho en esta serie, como en cualquier otro trabajo, es intentar amoldarme a la historia. Por supuesto, esta serie tiene varios personajes. Es una serie muy coral. Y la música es muy variopinta. Es muy variopinta también temáticamente hablando. Quiero decir, hay un tema que es el central, que es el que aparece en los créditos. Es el tema central. Es el tema que aparece en varios sitios. Y evidentemente, digamos que cuando se trabaja en algo tan largo, porque he de decir que he trabajado cronológicamente. No me han dado el 5, luego me han dado el 3 y luego me han dado el 8. No, sino que hice el 1, después el 2, después el 3, el 4, hasta el último que fue el 8. Evidentemente, uno no tiene la madurez al final que cuando comienzas. Lo que sí que hay en el 1 es una exposición de los platos. Venga, por aquí está el plato este. Aquí está el otro plato. Aquí está el otro, ¿no? Y esos platos se van, pues, pues, aderezando conforme va avanzando la historia. Y, por supuesto, conforme vamos conociendo a los personajes. Porque cada uno de los personajes, creo que ya se ve en estos dos primeros episodios, que cada uno tiene ahí una parte oscura. Tiene algo ahí que no se sabe. Cuando se sabe, evidentemente, esos temas que están adheridos a esos personajes, también evolucionan. Y dan otra... Por eso hablaba... Otra sensación. Ciertamente, y aquí es donde sí que quiero ser totalmente honesto, Bueno, yo cuando vi el capítulo 1, no sabía ni el Papa de... El 2. Y cuando dice el 2, el siguiente. Etcétera. ¿Qué quiero decir? Que yo mismo fui espectador, ¿sabes? De... 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 De cómo iban evolucionando esos personajes según se iban conociendo más cosas sobre ellos. Y entonces fui... Fui adaptando sobre la marcha lo que antes había puesto, como te decía. En esos platos, pues fui... Fui aterezándolo. Y a donde quiero llegar con esto es que no me planteé en un principio. No, venga. Como sé que este personaje es tal gente que, ¿sabes? Y que después va a hacer otra cosa. Venga, pues voy a hacer esto por aquí. No, no, no. Esto fue... Espontáneo. Sobre la marcha, efectivamente. No, pero fíjate tú, Roque, que a fin de cuentas lo que cuentas es el resultado. Es decir, es lo que queda, es lo que llega. Y dado que la música no es un añadido extra, sino que forma parte orgánica, forma parte de lo que es todo. Y que de pronto con la música todo tiene, no sentido, pero otro sentido. Y además que creo que tu música, creo que lo que has explicado es evidente que se ven en los dos capítulos que ya están emitidos. Tu música tiene dos direcciones. Es decir, es una música hacia adentro de la película. Es decir, hacia adentro. Pero también es una música desde la película hacia el espectador. Hacia la explicación de lo que se le ha dado al espectador. Yo hablo del caos y tú realmente lo has corroborado. Es decir, sobre la marcha no sabemos lo que va a pasar. Solo sabemos que aquí hay muchísimas cosas que van a pasar. Y entonces eso queda muy bien plasmado en la música. Por otra parte, y otra cosa que quiero preguntarte, porque tú tienes también mucha experiencia en el género del terror. Claro, la música del terror es la única que en el medio audiovisual, es la única música de la que el espectador se defiende. Es decir, claro, tú escribes música romántica, segunda piel o lo que sea, y la gente se agarra esa música. Y una película de música de comedia se agarra esa música. Pero en el género del terror el espectador siempre tiende a intentar evitar que la música que le va a dañar le dañe. Y por tanto, ¿cuál es la manera de esquivar esas protecciones, esas murallas que los espectadores se protegen para esquivar el terror? En el cine americano, yo creo que lo habrás visto, que sí que son muy básicos. Es decir, vamos a ver la música tóxica, vamos a lanzar gases tóxicos ahí y que haga el ambiente respirable. Pero cuando se hace con una música muy elaborada, orquestal, hace más daño porque de alguna manera da una sensación de que detrás de la música hay algo muy poderoso, algo muy inteligente. Y esto tú lo manejas muy bien desde Evil Dead hasta ahora. Lo manejas muy bien porque tu música de terror, no la dramática, de terror, es una música muy dañina, muy cabrona, si me permites. ¿Por qué? Sí, sí, porque los instrumentos son instrumentos de tortura. No sé si me estoy explicando, pero esto, Rocky y acabo, esto sí que tiene que estar calculado. Porque claro, tú tienes que escribir sobre la partitura, esto sí que no tienes que calcular la maldad. Mira, mira, sí, yo creo que es por esto que te cuento. Creo que es por esto porque ya me lo has dicho en varias ocasiones. Y es que parece ser, vale, y comienzo con esto, porque claro, es lo que yo recibo de la gente. Bueno, pues parece ser que hay, que hay contraste, mucho contraste. ¿Qué quiero decir? Es decir, si tú vas a cualquier persona y ya vas con una predisposición de que te voy a dar, de que venga, 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 que te voy a dar. Ya sabes, es como que, bueno, como que hay cierta postura de defensa. Pero si haces, venga, que yo te voy a querer mucho, que te voy a dar todo bueno. Y sin que se den cuenta, haces, ¡pam! ¡Ostras! ¿Cómo duele? ¿No? Cuando hay un contraste, siempre hay más impacto. Totalmente, y no solo eso, y no solo eso, cuando hay un motivo. Es decir, yo lo he explicado, lo he dicho muchas veces, es decir, después de aquí aplico el despedirte Warren, todo el mundo está poniendo en América, el mismo tipo de música esta de los gases tóxicos y eso. Que no suene a melodía, que no suene a música, que parezca a sonido, ya lo sabes. Entonces, claro, es una música que apesta, que huele mal, que se respira mal, porque al final el espectador se acostumbra, es decir, bueno, ya me he acostumbrado a este tóxico y ya no me afecta. Pero en cambio, si en la película de La Mansión Encantada, donde vas a poner la música del espectro que está amenazando a la familia, pones el motivo por el que está amenazando, es decir, pones, por ejemplo, el elemento dolor, o pones el elemento rabia, o pones el elemento desquiciado, ya estás diciendo, estás fisicalizando, estás diciendo, oye, ¿qué le pasa a este espectro para que esté atacando y eso? Entonces, eso es lo que da terror. Porque estás creando una motivación de, oye, ¿por qué está atacando? ¿Qué le pasa a este espectro? ¿Qué le pasó a su infancia? ¿Quién lo violó? ¿Quién lo agredió? ¿Para qué hora está atacando a la familia? ¿Qué pasa? Y esto creo que en 30 monedas funciona. Funcionaba también en Evil Dead y en otras películas. Porque tú al meter consciente o inconscientemente el elemento motírico, es decir, la música... Conscientemente siempre, ¿eh? Yo siempre digo, no, no, no. No, hay que sentir empatía por el monstruo. Claro, claro, claro. Sí, sí, hay que sentirlo. Y ahí es el sitio en el que ponemos, yo de acuerdo con el director, siempre se da esos temas que te conectan con él, ¿sabes? Y que te hacen sentir como él, ¿sabes? Como el monstruo. Y ahí es cuando dices, madre mía, qué terror esto, ¿no? Porque claro, porque te sientes como él. Por una razón, porque es que además para el espectador eso es una pregunta que espera una respuesta. ¿Vale? O sea, si tú pones el elemento, por ejemplo, dolor o el de la rabia o lo que sea dentro del tema de la música de terror, el espectador está esperando que eso le dé una respuesta. Oye, ¿de dónde viene este dolor o de dónde viene esta furia? Y así a los espectadores los tienes en el bolsillo. En 30 monedas, lo que yo percibo en este despegue, que ya veremos lo que pasa, lo que tú dices sobre la marcha, iremos viendo, yo percibo que en el terror hay algo más que simplemente llenar los espacios de las escenas de música gótica, de terror. Bueno, hay algo que está intentando expresarse, que yo no lo sé todavía, y que a lo mejor tú cuando sabes que ha sido el segundo capítulo tampoco lo sabías, pero que de alguna manera se supone que ha de llegar algo, ¿no? Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. Ya, ya, ya. Oye, y no, no, llegará seguro, ¿eh? Llegará porque creo que además que tú y Alex, Alex es evidentemente un hombre, un cineasta, Alex de la iglesia es un cineasta que ya tiene mucha experiencia, mucho conocimiento. Y además yo creo que entiende muy bien el uso de la música en el cine, que no lo hace simplemente por cuestiones ambientales o estéticas o seguramente emocionales, sino que quiere contar historias desde la música. Sí, sí, bueno, realmente yo con él, bueno, pues hemos estado trabajando juntos muchos años, ya nos conocemos, no me ha dado ni una sola directriz, ni una sola. Simplemente era que ya tengo el dos, venga, pues se lo pongo y era bueno, pues aquí una chispa más de tal, venga, pero hay un poquito más tal. Pero vamos, no nos hizo falta, ¿sabes? Porque, porque en fin, yo, yo, y esto ya es una cuestión de gusto personal, yo soy muy fan de Alex como director singular, ¿eh? Porque, bueno, pues luego, como con cualquier otro artista hay cosas que te gustan más, que te llegan menos, tal y cual, pero sí que soy muy fan de como rueda, o sea, yo me encanta, desde antes de conocerle, y luego soy muy fan de su colaboración con Gary Cochevarría. Muy fan, de los dos juntos, ¿vale? O sea, yo me, en fin. Y entonces, claro, yo ya sé que quiere, sé que quiere cuando, que sé, pues cuando, cuando sale el bebé de la vaca, pues ya, ¿sabes? Sé que quiere ya, él quiere que eso sea fantasía, que sea como, pues cuando se encuentra el anillo único, ¿sabes? Pues en el, en el fondo del río, en el señor dos anillos, ¿no? O sea, como, como que, ah, ¿sabes? No, pero eso, 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 eso sucede, porque, a ver, Roque, tú ya sabes que yo, en fin, son años que nos conocemos, tú ya sabes que yo soy monotemático con esto, porque tú no eres compositor, tú eres compositor, que ya está, que no es lo mismo, y lo sabe, y yo insisto mucho en esto en la gente, de que está muy bien, ¿cómo, cómo no va a ser maravilloso escuchar la música de Roque Baños en un concierto, en un CD, por supuesto? ¿Cómo va a ser? Pero hay, para mí, un, 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 un estado superior, que es cuando la música, ya no solo es música, sino también es cine, también es narrativa, también es dramaturgia, es decir, la música no es un anexo, no es una, no es un añadido a la película, forma parte de la construcción arquitectónica, química de la, de la película, y por eso, ese bien, Roque lo ha dicho, y en fin, estoy hablando a los que nos están escuchando, Pero Roque ha dicho lo que dicen otros compositores, como, qué sé yo, por ejemplo, Daniel Mann con Tim Burton y esto. O sea, entiendo también el lenguaje de lo que quiere contar, en este caso, Alice de la Iglesia, que ya sé qué es lo que necesita de mí y qué es lo que yo le aporto. Ese es un poco ese punto de... De hecho, en fin, en Trontamonedas es una cosa más que evidente de los dos primeros capítulos que hay una sinergia y una esencia del Alice de la Iglesia de Siempre y del Roque Baños con Alice de la Iglesia de Siempre que está ahí, o sea, desde ese primer momento. Los créditos son fantásticos, los créditos son fantásticos, Roque. Aquí se le ocurrió la idea de poner un paso noble casi, casi mortuorio, casi, casi decadente, casi, casi que en lugar de estar ahí, los que procesan habitualmente en las calles, parece que sean muertos, vivientes, los que están procesando ahí. No, fui yo, fui yo, porque, bueno, él no sabía qué. Él siempre decía, bueno, no sé qué. Y de hecho, las imágenes se hicieron después. Quiero decir, él no sabía qué hacer con los créditos. Y yo dije, bueno, Judas, la pasión. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, Semana Santa. Yo soy muy de, o sea, soy de una zona de España en la que la Semana Santa es, en fin, es uno de los grandes acontecimientos del año y especialmente la de Jumilla, que es, que tiene interés turístico internacional. O sea, que hace como un año, pues, le han dado ese calardón porque es muy vistosa, es muy llamativa. Y yo, claro, pues, he amado Semana Santa desde siempre. Y una de las cosas más poderosas que ocurren en Semana Santa es cuando vienen estas bandas de cornetas desafinadísimas. Y dices tú, ay, qué dolor, ¿sabes? Pero, sin embargo, da sensación de poder y de que lo que está ocurriendo, o sea, el hecho histórico, ¿no? Este que se cuenta es lo que ha generado una historia tremenda que traspasa todo, ¿no? Pues, como es la crucifixión y muerte de Jesucristo. Así que no se me ocurrió mejor opción que comenzar como cuando yo escuchaba esa banda de cornetas y tambores que sonaban... Y era como, ya, Dios mío. De hecho, o sea, Roque, lo bueno que tiene, que creo que es un... O sea, otro día hablamos de eso, de la ajedrez y la música de cine, la música de la visual, el movimiento de las piezas, en este caso, musicales. Pero es verdad que si, por ejemplo, en los créditos que empezásemos con el ave satán y The Goldsmith, ya estás conduciendo al espectador a lo obvio. El ABC que decía antes, en fin, venga, ya os lo vamos a dar todo masticado al espectador para que no tengáis que involucraos mucho. Y el ABC, que Alex de la Iglesia nunca lo ha hecho eso. En la comunidad más, sí, pero bueno, es igual. Aquí, esta doble cara de la moneda que yo decía, es decir, la cara es lo religioso, la procesión y la cara es el desmadre, es el caos, es el que esto está roto. ¿Dónde nos va a llevar eso? Y entonces ese punto de partida en los créditos, que es un punto de partida, me parece muy inteligente porque desconcierta mucho, porque es decir, oye, déjame que vuelva, antes de seguir la serie, voy a volver a escuchar, a ver qué me está contando la música, quién en estos créditos están locos. Y creo que es un punto de partida fantástico. A veremos por dónde después vuela el avión, pero creo que es una idea fantástica, sobre todo porque es desquiciante y porque no es obvio. Oye, Roque, creo que me dijo Tessy que estabais ya trabajando en la edición del disco. Sí, 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 bueno, vamos a ver porque al ser una compañía tan grande, pues creo que tienen que dar luz verde mucha gente y ahí estamos, ahí estamos, sí. ¿Cuántos minutos de música has? Muchísimo, ¿no? Horas, ¿no? Nueva, porque, bueno, ya se sabe que una de las cosas que ocurren en las series habitualmente es que se hacen temas grandísimos y que después se cortan y se ponen aquí un cacho y otro cacho y se ajustan y tal y cual. Bueno, pues esto han sido ocho capítulos y son ocho películas. No te voy a decir que hay versiones que sí que tienen que ver con lo que ha sonado antes en otro y tal y cual, pero cada uno de los capítulos tiene un 90% de música nueva. Quiero decir que posiblemente serán como seis horas. Bueno, pero música nueva, pero tú mismo lo has dicho, o sea, yo también, en fin, lo que tú y yo es eso, que cada capítulo es algo nuevo, más, o sea, en fin, el camino hacia las versiones. Versiones de lo que has hecho antes, etc. Claro, 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 el ir avanzando sobre la marcha y eso, ¿vale? O sea, pues bueno, ya cuando acabemos de ver toda la serie, pues lo volvemos a comentar, la pista de aterrizaje, ¿vale? A ver dónde llega. Yo con muchas ganas, creo que la serie está teniendo mucho éxito y así que, en fin. Yo lo que sí que puedo así, a modo de soltar, bueno, pues, te puedo decir que para mí parecer, la serie gara con cada capítulo y el final es de, no me lo puedo creer. O sea, es de, y ahí hay un subidón de música gigante. No, no, hay un punto de inflexión en el segundo capítulo, no lo voy a contar, tiene que ver con una cosa de aquí, de la mejilla. Hay un punto de inflexión donde de pronto todo se acaba, o sea, se acaba la, bien, no, 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 ya no dudo, ya no dudo de que esto va en serio, ¿vale? Esto va en serio. A partir de aquí, ese punto, esa escena, ese personaje, a partir de ahí marca un punto, a mí, no sé, a lo mejor me equivoco y después las cosas no van por ahí, pero creo que marca un punto de decir, bueno, hasta aquí hemos acabado la broma de la introducción de la serie y que está igual, y aquí vamos a empezar a contar en serio. Y en ese punto, que es a mitad más adelantada del segundo capítulo, la música también me parece que da un cambio importante a eso. Bueno, ya lo veremos porque eso queda por ver el tercer capítulo y eso. Roque, te felicito y te agradezco que hagas tanto y también por el audiovisual español, ¿vale? Yo, sabes que te, en fin, llevamos mucho tiempo conociéndonos, sabes que te respeto como compositor, pero mucho más, mucho más, mucho más, mucho más como cineasta, que, insisto, como compositora de la hostia, pero como cineasta, él no va más, ¿vale? Así que seguiremos la senda. Roque, gracias y volvemos a hablar pronto, ¿vale? Nos vemos pronto. Gracias en nombre de Mundo Beseo, en mi nombre, y seguimos hablando de cine más adelante, ¿vale? Besos a todos. Feliz Navidad, Roque. Hasta luego. Igualmente. Adiós, adiós, adiós. Adiós.